Bueno camaradas, buenos días, bienvenidos a un video más de pesca, esta vez un pesca y prepara y buscando una especie que no tengo videos yo en mi canal capturando esas especies, ya lo intenté alguna vez no capturé ninguno pero pues terminan siendo un cevichito alpargo esta vez va a ser un ceviche al molcajete porque es un pesca y prepara de cochito, pez pistola, pez ballesta, como lo conozcan ustedes ahorita les voy a compartir la manera en que hice algunos arreglos que hacía anteriormente yo cuando pescaba esta especie traemos un poco de calamar a ver si nos ha resultado, la idea es conseguir algunos hacer un cevichito para compartirles, bienvenidos a un nuevo día camaradas, vamonos empezamos ceviche cochito amigos, vamos a entrarle el cevichito, vamos a poner un poquito de aguacate arriba a ver a que sabe y esta al 100 amigos, no tengo ni servilleta bueno amigos pues ya que la especie que buscamos está metida en estructuras nos metimos aquí a un lado de un muelle esperemos que no nos llame la atención está ahí todo un muelle y vamos a empezar a tirar a fondo, ahí tenemos calamarcito, vamos a buscar algunos coches y empezar a hacer un cevichito bueno pues aquí está el calamar descongelado, calamar que conseguimos para la carnadita vamos a cortar el calamar en pequeños trozos, pequeños pedacitos para ponérselos a los anzuelitos pues aquí traigo la cañita con un arreglo y aquí se me iba a ser muy difícil mostrarles como hice este arreglo pero que les parece si me acompañan a la casa camaradas para que vean como hice el arreglo este y esperemos si les sirvan esas maneras de hacer los nudos que a lo mejor todos ustedes saben pero hay que si aquí se trata de compartir por lo poco que uno sabe camaradas acompáñenme a ver como hice los nudos estos para pescar cochitos bueno amigos pues tenemos aquí la punta de la línea monofilamento alrededor de 30 libras esta línea corre hacia la punta de la caña entonces aquí vamos a amarrar primeramente el plomo no es necesario hacer un nudo muy elaborado para amarrar el plomo podía haber sido un plomo de gota o un plomo de un peso normal no tenía otro tipo de plomo, tuvo que utilizar este voy a hacer un nudo sencillo para sujetarlo nada más como les digo cualquier nudo que hagan para sujetarlo pues bueno nomás con que no se suelte que es el contrapeso el plomo yo ya le hice aquí el nudo de este plomo también los anzuelitos conseguir anzuelitos del número 13 y número 14 porque la especie que buscamos es para un animalito más chico, boca más chica ahí nos quedó el plomo más o menos calculándole unos 10 centímetros o 8 centímetros vamos a hacer este doblez en la línea son nudos muy sencillos a lo mejor todos ustedes lo saben pero yo también se los comparto vamos a pasar por el medio esta línea y de las dos lazadas que nos quedan aquí no sé si se distinga vamos a pasar la vuelta que nos quedó por el medio de los dos ya pasándolo por el medio se ajusta y dirán ustedes ¿y eso para qué? este nudo yo lo he utilizado mucho para pesca de bagres en agua dulce y todo así el nudo ya no se corre amigos tan fácilmente si hiciéramos el puro nudo sencillo sobre las dos líneas se corre y se ahorca aquí vamos a poner un anzuelito yo prefiero meterlo siempre por la parte delantera se puede decir donde va la punta esta es la parte delantera para mí del anzuelo la otra sería la parte trasera la parte delantera porque así obliga a que el anzuelo tenga el filo hacia adelante otra cosa que voy a hacer aquí en este nudo es ya lo metí por la parte delantera hacia atrás ya que entra el anzuelo por aquí vamos a darle un giro aquí y lo vamos a meter otra vez para atrás y esto va a hacer que nuestro anzuelo quede hacia adelante y quede horcado ahí para que no se afloje entonces se dan cuenta con el primer anzuelito es el plomo el primer anzuelo y vamos a continuar con otro vamos a hacer una especie de cimbre porque este animalito que buscamos come en cardumen vamos a hacer lo mismo vamos a ponerle otro anzuelito más acá la misma función por el medio por el medio de las dos líneas y ponemos un tercer anzuelo por la parte delantera si lo dejáramos así sencillo el uso y los jalones hacen esto se sale el anzuelo pudiera salirse el anzuelo entonces lo metimos sencillo pero lo que les digo yo el nudo que hice yo es meterlo sencillo en este caso por ejemplo aquí entró sencillo y lo que yo ya hice aquí cuando entró sencillo es girar la línea aquí y volverla a regresar entonces ya entra con un nudo doble que se ajusta y ya no es tan fácil aflojarse este es el tercer anzuelo amigos hicimos una cimbra del plomo el primero segundo y tercer anzuelo y pues vamos a pescar amigos este nudo tan sencillo ahí se los comparto para los que lo sabían pues camaradas que bueno y los que no pues que les sirva de algo vamos a ver si nos funciona el arreglo a unos como ven amigos ya quedaron los tres anzuelitos el plomo vamos a dejarlo caer aquí a fondo y esperar esperar agarrar unos buenos cochitos para el preparado que traemos planeado hacer hay que dejar fondear ahí tocó fondo y esperar a que jalen los cochitos ahí parece que están pellezqueando los cochitos ahí está aquí está es muy fácil son muy fáciles de atrapar vamos a ver si traigo este es un roncacho amigos no es el cochito que buscamos este es un roncachito ya está bueno para la frita pero no es lo que venimos a buscar nosotros venimos a buscar cochitos ahí está un roncachito va para abajo amigos y ni modo ya nos ganó un pedazo hay que ponerle otro aquí traigo otro aquí traigo otro vamos a ver si es cochito roncacho otro roncachito amigos otro roncachito todos estos están saliendo ahorita se van a dejar venir los cochitos van a ver vamos para abajo amigos yo busco cochitos porque están jalen los roncachitos este está más pesadito si no vienen dos viene un cochito vienen de a dos hola ven amigos si estuviera buscando para la frita yo hubiera cabalado estos pescaditos son bien sabrosos fritos pero por lo que veo parece que puros de estos hay aquí y con el arreglo hasta de a dos sacamos vamos a hacerle otra lucha de otro cochito si no vamos porque aquí no se están dando aquí están ahí vienen ahí vienen a ver que es otro roncacho para donde traigamos en la bola como que viene otro animal siguiéndolo otro roncachito amigos vamos a tener que cambiar de sitio porque aquí no se quieren dar los cochitos vamos a mudarnos de aquí vamos vamos a buscar los otros lados porque aquí no están pues llegamos a un punto uno de los puntos más tranquilos de la bahía vamos a buscar a los cochitos ahí está jalando vamos a ver que es aquí prendí algo vamos a ver que es otro roncacho parece que estos abundan por todos lados pero los cochitos no se ven amigos yo quiero cochitos aquí agarre algo bueno aquí agarre algo bueno ahí está jalando muy bien espero que sea un buen cochón un coconaco amigos un pargo coconaco miren nomás ustedes que buen pargo coconaco pero no es lo que ando buscando amigos ando buscando coches pargo coconaco no ya está muy bueno está buenísimo el pargo coconaco ese pero va para abajo va para abajo quedó en el pecho va para abajo amigo mándame los coches me agarre algo aquí son cochitos pero muy chiquitos amigos ahí salió un cochito pero muy chico vamos a poner otro calamar más definitivamente aquí están como pirañas son cochitos muy chiquitos ahorita traía prendido uno ahí pero no lo logré pero están como pirañas sobre el anzuelo en plano están muy chiquitos en un ratito se comen la carnada vamos a tener que buscar coches de mejor tamaño miren sale limpia la cimbra vamos a otro lado porque aquí están muy chicos aquí agarre algo aquí agarre algo está bueno estála como coconaco ojalá hice un cochón para empezar a cabalar porque necesitamos sacar coches buenos está hablando bien la cañita ojalá hice un cochón un coconaco y un pargo miren nomás amigos un dobletito de coconaco y pargo para coconaco está buenísimo pero no son los coches que buscamos pues yo vengo por coches lástima abajo y un pargo un alazán y un pargo coconaco aquí saqué dos coches dos cochitos tres tres animalitos aquí miren nomás tres un coche bueno un mini coche y un roncacho que les parece amigos un triplete bueno amigos miren nomás el arreglo tres de los coches que andamos buscando salió el hijo y salió un roncacho tres animalitos pegados en una misma línea este coche si pasa ya es el primero que agarramos y vamos a juntar unos seis siete más cinco a ver cuántos sacamos para hacer ese preparado que traemos porque es un reto a ver va un coche para adelante ese está bueno este plano se libera y este también se libera vean cómo me dejaron las líneas todo enredadas un coche bueno porque ya necesitamos coches ah que buen coche un roncacho y se soltó el coche cabrón el coche era el que queríamos cada uno tuvo que era un buen coche va para abajo amigo que bueno que traigo las tres carnadas vamos por ese coche que se soltó vamos ahora si ahora si tiene que venir un buen coche aquí en la bola un coche mediano un coche mediano pero ya le sale cachete también hay que empezar a cabalar ahora si aquí viene un coche ojalá le hice un coche bueno uno o dos que les parece con este arreglo están saliendo de varios a ver viene un coche muy bueno viene un coche muy bueno un roncacho estos son los coches muy buenos amigos estos son los coches que andamos buscando aquí tienen que estar los coches tengo que tener la pérdida de a dos están pesados está jalando duro está jalando duro ojalá le hice un buen coche para empezar a cabalar este reto ah dos coches buenísimos dos coches buenísimos amigos miren de lo que se trata dos coches muy buenos ahí están ya está apuntando el reto de los callitos bueno amigos hasta ahí la pesca de cochitos los hallamos a lo último cuando paró un poco el agua ya está empezando a subir aprovechamos y sacamos algunos cinco o seis que era la meta para preparar un buen cevichito cochito camaradas a con el cajete vamos vamos a prepararnos invito bueno amigos pues bienvenidos de nuevo a este hermoso lugar las hamacas y esta vez lo prometido es deuda salieron los cochitos y hay que prepararlos un cevichito al molcajete camaradas aquí tengo el molcajete vamos a pagar una lavadita espera que seque un poco para empezar con el preparado primero voy a empezar terminando de filetear los animalitos estos y les vamos a echar ya picaditos una vasillita que traigo aquí y les vamos a echar hielo para que se endurezcan vamos a empezar entonces bueno amigos pues aquí están los cochitos les pegamos una enjuagadita vamos a pegarles una fileteada y nos vamos a ir a la piedra bueno amigos pues esta es la piedra de los sacrificios aquí es donde fileteo algunos pescaditos y esta vez vamos a filetear los cochitos estos vamos a sacarles el filetito se ve medio medio gacho esto pero de alguna manera tienen que salir los callitos está el primer filete pues aquí quedaron los filetitos ahorita les vamos a quitar la piel allá en la tabla vamos a pegarles una enjuagadita esta es la pura carnita de los cochitos ahorita vamos a lavar también la piedra de sacrificio aquí vamos a pegarle una enjuagadita en agua salada primero fresquecitos están vamos a quitarles el espinazo es una carnita bastante dura y los vamos a cortar vamos a tratar de quitarle todas las espinitas que trae vamos a cortarlos en cuadritos un poco grandecitos para que queden como callitos bueno se me pasaba decirles amigos coche hielo hielo con un poco de agua en una vasija y vamos a ir vamos a poner un poquito de sal a ese hielo vamos a ir echando este pescadito ya picado al hielito para que vaya endureciendo que haga jale la carnita normalmente con el agua helada empieza a jalar y la sal ahí vamos a ir echando el filete ahorita lo vamos a escurrir vamos a utilizar el molcajete bueno amigos entre los ingredientes va un poco de pimienta en bola unos cuantos pedacitos de pimienta en bola ahí está la pimientita vamos a poner también unos chilitos chiltepines unos cuantos chiltepines están los chiltepines vamos a poner sal suficiente sal y vamos a empezar a moler con el con el molcajete a pulverizar la sal con los chiltepines y la pimienta bueno pues esto que están viendo aquí es chiltepín pimienta en bola y sal ya la pulverizamos ahora vamos a pasar tenemos un dientito de ajo aquí vamos a agregarle un pedacito de diente de ajo también la mitad la mitad del diente de ajo ahora aquí traigo algunas verduras también ya lavadas traemos un pepino traemos limones traemos cilantro vamos a ocupar limón primeramente primeramente limones vamos a echarle unos cuatro limoncitos acá traemos el exprimidor y aquí nos quedó la mezcla de sal pimienta chiltepín tenemos un chilito de polvo para agregarle un poquito más de picante bueno a esta mezcla que ya nos quedó lista con el ajo voy a echarle ahorita el pescado vamos a escorrirle un poco vamos a ponerle unas tiritas de cebolla blanca muy delgadita poquito de cebollita blanca le vamos a echar aquí al limoncito quitarle el hielito los pedazos de hielo que le hayan quedado aquí le vamos a echar el pescadito no sin antes pegarle una batidita en el limón para que se vaya curtiendo con la cebollita hermanos voy a preparar un poco nada más aquí yo me lo voy a llevar para prepararlo en mi casa porque va a ser mucho esto pues ahí va amigos vamos a esperar a que se corte un poquito este pescado con el jugo de limón la cebollita ahorita le vamos a echar de una vez el chile serrano aquí tengo unos chilitos serranos vamos a ponerle aquí chilito serrano amigos quiero que con eso es suficiente a batirlo un poco y de hecho hasta se me pasó la mano yo creo con este chilito va a quedar bien bravo bien curtido bueno ya está el chilito vamos a poner unas hojitas de cilantro aprovechar de una vez unos pedacitos nada más para que le dé saborcito porque es poco nada más como la ven amigos ahí va quedando un puñito de cilantro nada más también traemos unos tomatitos vamos a echarle un tomate también más o menos del tamaño del que picamos el pescado más o menos si fuera solamente hacer callos pues no se le pone tomate pero yo voy a hacer unos callos estilo ceviche terminando de picar el tomatito que le vamos a poner bueno amigos pues esta receta también incluye pepino pero es mucho este pepino voy a partirlo a la mitad voy a utilizar solamente un pedazo y le vamos a poner el pepino encima vamos a pegar la batidita a ver como va quedando y creen que se me iba a olvidar amigos aquí tengo mi aguacate para ponerle también aguacate amigos vamos a ponerle aguacate a esta presentación como la ven amigos como la ven con el ceviche ceviche cochito amigos vamos a entrar al ceviche vamos a poner un poquito de aguacate arriba y a ver a ver a que sabe mmm mmm está al cien amigos ha estado ni servilleta mmm me está faltando algo no es que sea uno borracho amigos pero este marisco se disfruta con una buena cervecita ay que rico está esto está riquísimo ahora entiendo a los amigos que vienen a pescar cochi o pez pistola como les quieran llamar es un pescadito que tiene una carne bien maciza así como la metimos al hielito ahí se puso bien maciza la carne como un cayito duro no hombre camaradas quedó de lujo la verdad para disfrutar directamente el mar al paladar vámonos amigos fue un placer haberles compartido esta pesca una pesca diferente años que no he practicado esta pesca como vieron al inicio batallé un poquito para conseguir algunos cochitos roncachos otras especies pero el que pese a ver alcanza ya ven estamos disfrutando de un buen ceviche al molcajete de cochito camaradas para mí un gusto haberse los compartido amigo Guadalupe López de Lofi Club es en mi página de Facebook Guadalupe Lofi es en su canal camaradas pues ni modo que coraje me tengo que acabar el molcajete de este aquí que le vamos a hacer les voy a mostrar un poquito del lugar donde estoy tan agradable camaradas vamos a dar un vistazo como la ven estoy en una pequeña cueva esta cueva está situada en pequeñas playas llamadas las hamacas frente a los muelles los muelles de Topolobampo mucha gente viene en kayaks viene en pequeñas embarcaciones o en embarcaciones grandes y pasan el día aquí les pido camaradas a todos los que visiten Topolobampo y vengan a estos lugares la basura nos la llevamos todos la basura no es de aquí y llegué y había algo de basura junté un poco de basura pero les pido por favor que mantengan estos lugares limpios tan hermoso que esté este lugar camaradas su amigo Guadalupe López se despide me quedo disfrutando un ratito más de la botana antes de que me caiga más el sol y amigos suscríbanse al canal no les cuesta nada para mí un gusto compartirles videos de pesca videos de pesca y prepara pesca y comparte todo lo que venga relacionado a la pesca mi amigo Guadalupe López se despide camaradas ¡vámonos! ¡gracias! ¡gracias!